Por la alarmante simpatía que el señor Gorriti, director de dicho medio, ha mantenido con la JNJ. Podríamos creer que existió una filtración directa desde dicha institución. Frente a ello, el señor Gorriti ha sido citado a esta instancia parlamentaria para que declare y dé su versión de los hechos. Y desde aquí lo exhorto al señor Gorriti a que venga y lo haga. Todo el país tiene el derecho de saber la verdad y conocer qué tan probos y honestos son los actuales magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Aquí lo curioso es que este medio de comunicación de tendencia ideológica bastante conocida por todos, revela información sumamente confidencial sobre el proceso que se le viene siguiendo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavid. Al parecer la mejor defensa de los miembros de esta JNJ ante la investigación constitucional que está implementando el Congreso de la República son solo ataques bajos, que más parecen manotazos de ahogado. La Nación de Justicia pretende difundir una narrativa sesgada y contraria a la realidad, señalando que se está amenazando el orden constitucional cuando eso claramente no es así. El Congreso no amenaza, señores, cumple con lo establecido en la Constitución Política. El Congreso no ha quebrado ningún orden constitucional o equilibrio del poder. La Junta Nacional de Justicia sí lo ha hecho y por eso están siendo investigados como corresponde, de acuerdo con lo que manda nuestra propia Carta Magna. Su intento por difundir narrativas sesgadas e ideologizadas que no hacen más que atacar las bases de nuestro sistema democrático y mal informar a la opinión pública, la señora Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, declara que el Congreso está quebrando el orden constitucional y argumenta eso diciendo que son una institución constitucional autónoma. Señores, nadie está cuestionando eso. Lo que estamos haciendo aquí es investigar, de acuerdo con lo que manda la Constitución, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por los actos que han cometido y que configurarían causa grave, lo cual puede ameritar su remoción. Por favor, no nos dejemos confundir y menos aún confundamos a la población. Esta JNJ ha mostrado su catadura moral y el Congreso debe estar a la altura de las circunstancias. Si dice que la causa grave no es ni infracción constitucional ni delito, entonces ¿por qué se le incluye en su moción los siguientes hechos? 1. El supuesto incumplimiento de entregar el plan anual al Congreso. 2. El comunicado en donde la Junta Nacional habría solicitado al Congreso reconsiderar la acusación de la exfiscal Zoraida Ábalos, si sobre estos hechos ya se han presentado acusaciones constitucionales. Más allá de que sean infracciones constitucionales, considero que sí son causas graves, señora presidenta. A ver, de la presentación que ha hecho la moción, se ha dado a entender que no existe interpretación, sino está claro. La Junta no tenía que haber hecho esto. Es un poco el supuesto que se maneja. Sin embargo, la propia congresista ha presentado una iniciativa legislativa para que se interprete. Entonces, sí hay margen de interpretación, porque si no, no hubiera presentado el proyecto de ley. Entonces, mi pregunta, presidenta, para que quede claro esto y para la congresista, el artículo 156, numeral 3 de la Constitución, ¿está sujeto a interpretación o no está sujeto a interpretación? Gracias, congresista Luque. Adelante, congresista. Sí, mi proyecto lo voy a revisar y no está en debate en este momento. Estimada congresista, yo he venido aquí a presentar mi remoción y a sustentarla a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. 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 Gracias.